Oración de protección contra los ataques del enemigo Señor, renueva mi corazón Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión, borra mis culpas Lava del todo mi delito, limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi delito Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces Ten misericordia de mí, Señor Dios mío Oración a San Miguel Arcángel Glorioso príncipe de los ejércitos celestiales, San Miguel Arcángel Defiéndenos en el combate contra los principados y potestades Contra los caudillos de estas tinieblas del mundo Contra los espíritus malignos esparcidos en los aires para la perdición de las almas Ven en el auxilio de los hombres y mujeres que Dios hizo a su imagen y semejanza Y rescató a gran precio de la tiranía del demonio A ti venera la iglesia como su guardián y patrono A ti confió el Señor las almas redimidas para colocarlas en el sitio de la suprema felicidad Ruega pues al Dios de la paz para que aplaste al demonio bajo nuestros pies Quitándole todo poder para retener cautivos a los hombres y hacer daño a la iglesia Pon nuestras oraciones bajo la mirada del Altísimo A fin de que desciendan cuanto antes sobre nosotros las misericordias del Señor Y sujeta al dragón, aquella antigua serpiente que es el diábolo y Satanás Para precipitarlo encadenado a los abismos De manera que nunca jamás pueda seducir a las naciones Así sea. Amén Por la intercesión de San Miguel Arcángel Y del coro celestial de los serafines Nos conceda el Señor la protección para nuestras familias Librándonos de las garras del enemigo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos Señor nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en el combate Para que no perezcamos en el día del juicio Oh Dios Ven en mi ayuda Señor Apresúrate en socorrerme Amén Por la intercesión de San Miguel Arcángel Y del coro celestial de los querubines Pedimos al Señor Todopoderoso La protección para los jóvenes Especialmente para los que están confundidos en las drogas y el alcohol Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos Señor nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en el combate Para que no perezcamos en el día del juicio Oh Dios Ven en mi ayuda Señor Apresúrate en socorrerme Amén Por la intercesión de San Miguel Arcángel Y del Santísimo Coro de los Tronos Te consagramos Señor nuestros hogares Que a imagen del hogar de Nazaret Jesús, José y María Vivamos unidos bajo la gracia del amor La fidelidad El diálogo y la comprensión Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos Señor nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en el combate Para que no perezcamos en el día del juicio Oh Dios Ven en mi ayuda Señor Apresúrate en socorrerme Por la intercesión de San Miguel Arcángel Y del coro celestial de las dominaciones Derribe el Señor Todopoderoso Los muros del desempleo La pobreza espiritual y financiera Las deudas La ruina y la miseria Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos Señor nuestro pan de cada día Perdona nuestros pecados Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en el combate Para que no perezcamos en el día del juicio Oh Dios Ven en mi ayuda Señor Apresúrate a socorrerme Por la intercesión de San Miguel Arcángel Y del coro celestial de las potestades Rogamos al Señor Para que se digne liberarnos de toda enfermedad Intercedemos especialmente por aquellos que se encuentran en clínicas Hospitales Y en sus casas Para que hoy el Señor los libere de toda enfermedad Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos Señor nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en el combate Para que no perezcamos en el día del juicio Oh Dios Ven en mi ayuda Señor Apresúrate en socorrerme Por la intercesión de San Miguel Arcángel Y del coro admirable de las virtudes Te pedimos Señor Que jamás nos dejes sucumbir en la tentación Y que nos libres de todo mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos Señor nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en el combate Para que no perezcamos en el día del juicio Oh Dios Ven en mi ayuda Señor Apresúrate en socorrerme Por la intercesión de San Miguel Arcángel Y del coro celestial de los principados Rogamos al Señor Todopoderoso Por la paz del mundo Para que la tolerancia El perdón y la comprensión Inunden cada día más los corazones Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos Señor Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en el combate Para que no perezcamos en el día del juicio Oh Dios Ven en mi ayuda Señor Apresúrate en socorrerme Por la intercesión de San Miguel Arcángel Y del coro celestial de los Arcángeles Nos conceda el Señor El don de la perseverancia en la fe Y las buenas obras Para que podamos alcanzar La gloria del paraíso Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos Señor Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en el combate Para que no perezcamos En el día del juicio Oh Señor Ven en mi ayuda Señor Apresúrate en socorrerme Por la intercesión De San Miguel Arcángel Y del coro celestial De todos los ángeles Pedimos al Señor Que nos conceda la gracia De ser cuidados Y protegidos Por los ángeles A cada paso Para que nunca tropecemos Ni caigamos En las garras del enemigo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagase Señor Tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos Señor Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en el combate Para que no perezcamos En el día del juicio Oh Dios Ven en mi ayuda Señor Apresúrate en socorrerme Glorioso San Miguel Jefe y príncipe De las armadas celestiales Guardián de las almas Vencedor de los espíritus rebeldes Favorito de la casa real de Dios Tú Cuya única excelencia y virtud Son más que inminentes Dígnate librarnos De todos los males A nosotros Que recurrimos Con toda confianza a ti Y haz que por tu incomparable protección Avancemos cada día En la fidelidad Del servicio a Dios Ruega por nosotros Oh bienaventurado San Miguel Príncipe de la Iglesia de Jesucristo Para que podamos ser dignos De sus promesas Amén